En CDRAS hemos viajado hasta Oporto para probar el nuevo Renault Spas, un vehículo que es más pequeño en lo que a dimensiones se refiere, pero que gana espacio para los pasajeros. Además, os vamos a presentar un nuevo miembro de la familia EQ de Mercedes-Benz. Nuestro equipo de probadores se ha puesto a los mandos de la IDVAS de Volkswagen y les aseguramos que han quedado gratamente sorprendidos de la evolución de la mítica furgo alemana. Y no será la única prueba de esta semana, ya que también os traemos el nuevo Lexus RX 500h.